Hola mami, mucho gusto, acércate un poquito, me he introducido Tú, 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 esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar Desconecta este mundo, ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor, calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo Y solo deja que hable tu cuerpo Y solo deja que hable tu cuerpo Y solo deja que hable tu cuerpo Ella es una bubona y su cuerpo todo silicona Pero a mí que me importa si tú ves que haces Dale mulata, esto es entre tu y yo, yo no meto la pata Yo no te preocupes que nadie va a saber nada El sol, el sol, la playa, dale mundial Mamá no digas nada y sube la sala